...diez años, depende de las autoridades. El alcalde de Magdalena, Francis Allison, se mostró a favor de la propuesta del gobierno para crear una policía del orden y seguridad al indicar que se requiere reforzar el tema disuasivo. En octavo mandamiento sostuvo que no se debe abandonar la inteligencia y la logística en la institución. Si buscan la información entre cuántas policías por habitante hay en la región, el Perú no está mal en número. Claro, eso es cierto. Sin embargo, lo que considera el ministerio, que yo sí creo que puede funcionar, es que va a tener una función disuasiva. O sea, más efectivos en la calle, armados, para la labor básicamente de calle disuasiva. Es decir, si el delincuente transita por una calle donde ve policías, cada 100.000 metros, cada 500 metros, en fin, no va a delinquir. O sea, a lo que acude el ministerio con esa medida, el gobierno con esa medida, Jaime, es a la labor básicamente de calle, a la labor disuasiva, porque esos efectivos que van a estudiar un año van a tener arma de fuego, capacidad de detención, entrenamiento para todo eso. Es importante saber que esos tres niveles los tienen algunas otras policías, como la policía de Colombia. O sea, no es un invento peruano. Esto es copiado de la policía colombiana y la colombiana lo copió a su vez de la francesa. Esos tres niveles. Y la última categoría, que en el Perú sería de un año de preparación, en realidad este año de preparación no es tan poco. Es cierto que al comienzo hablaron de seis meses, eso sí es muy poco, ¿no es cierto? Una barbaridad. Pero esta categoría ahora, que se está hablando ya ahora de un año como mínimo, ahora sí está en un rango también aceptable, también en comparación con las policías de la región. Ya, pero por ejemplo, ¿no? Usted que con el serenazgo puede tener algún conocimiento, ¿no? Que sean jóvenes que no estudian ni trabajan. No, eso fue una... No fue la mejor declaración. Y estos van a ser contratados solo por tres años, ojo, no son parte de la carrera. Van a ser miembros de la Policía Nacional, pero no parte de la carrera policial, porque cada tres años vence su contrato y puede ser renovado. No, por supuesto van a poder postular con puntaje mayor para ser oficiales, ¿no es cierto?, en su momento. O sea, yo estoy a favor de la medida porque necesitamos más policías para el tema de disociedos, por supuesto. Sin abandonar la inteligencia, Jaime, que es tan importante, para delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión y muchos de los que hoy nos aquejan. El tema importante es decir, hoy tenemos, por ejemplo, 46% de la flota vehicular de la policía, casi la mitad malograda. Entonces, también un tema logístico. O sea, el tema de la policía es un tema complejo que hay que resolver. Pero si tenemos un problema complejo con la policía ya constituida, crear una policía del orden y la seguridad no es sumarse un problema más, una carga. Yo no lo veo así, yo veo un esfuerzo válido y creo, Jaime, que sí debemos ir fortaleciendo la institución en diferentes frentes. O sea, aumentar el número de policías. Un sujeto fue intervenido en el preciso.